Bueno, muy bien, ya hemos aprendido ahora cómo utilizar atajos de teclado y cómo configurar nuestros atajos de teclado para hacer más práctico el desarrollo de código en PyCharm, utilizando de forma muy eficiente el teclado. Algo muy importante a resaltar aquí es que la mayor parte del tiempo que se pierde en la producción de código se pierden los movimientos de la mano cuando uno está acostumbrado a manejar bien el teclado y tiene que ir, por ejemplo, a las flechas cursoras o tiene que ir a tomar el mouse para hacer alguna acción dentro del ID de desarrollo. Ese tiempo es el que se convierte en tiempo perdido y la mayor parte de tiempo perdido en el desarrollo de código se la lleva este tipo de tareas en las que uno tiene que coger el mouse o ir a las flechas cursoras. Por eso, una correcta configuración del keymap permite todo dentro del teclado alfanumérico manejarlo directamente con atajos de teclado. Los desplazamientos, las copias, sin tener que ir específicamente a mucho desprender las manos del teclado alfanumérico. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo mejorar la edición, la producción y la edición de código. Directamente, pues, es una edición básica en el código, pero utilizando atajos de teclado que ya tiene preconfigurados en PyCharm y de pronto algunos que yo he configurado tal como lo mostré en el módulo anterior del curso, ¿correcto? Entonces, ahora, ah, bueno, y antes de continuar desarrollando este módulo, voy a mostrar, voy a indicar un par de configuraciones, un par de opciones que he pasado por alto en los dos módulos anteriores. Uno es, y que tienen relación con los atajos de teclado. Uno es que si ustedes se dan cuenta, los diferentes paneles en mi configuración del ID PyCharm están precedidos por un número. Por ejemplo, el panel Project está precedido por el número 1. El panel Structure está precedido por el número 7. El panel Favorites por el número 2, Run por el número 4, Problems por el número 6, y son los que tenemos en este momento configurados. Pero esa opción allí no aparece. Realmente esa es una herramienta de recordación de memoria para indicarle a uno cómo rápidamente ir a ese panel específico. Entonces, si yo quiero cerrar el panel Project, le doy Alt 1, ¿correcto? Si quiero abrir el panel de estructura, entonces Alt 7. Si quiero cerrar el panel de estructura, Alt 7. O ir al panel de ejecución, Alt 4, donde veo el resultado de la compilación. Si quiero cerrar el panel de compilación, también utilizo Alt 4. O si quiero ir, por ejemplo, al panel donde se me muestran los Warnings, las advertencias y los errores, Alt 6. Y voy a tener entonces acceso rápido allí. ¿Cómo configuro esos numeritos que aparecen allí para que pueda yo recordar con qué número dirigirme rápidamente a qué panel? Entonces, voy a ir a la ventana de configuración, Control Alt S, selecciono apariencia y comportamiento, opción apariencia y busco la opción que se llama, a ver, por aquí está, Show Tool Window Numbers, mostrar los números de herramienta, listo, entonces, esta opción no aparece activada por defecto, toca ir a activarla, pero es muy bueno tenerla activada porque nos va a permitir acceder rápidamente a saber cuál es el número para el shortcut con la tecla A, con la tecla Alt, que nos envía directamente al panel específico. Y otro atajo de teclado muy importante es el atajo Alt G, que me va a permitir ir a una línea y a un incluso carácter específico. Por ejemplo, yo puedo ir a la línea número 2 del código, al carácter número 10, y automáticamente me va a colocar el cursor en esa línea y en ese carácter. Alt G es ese atajo que me va a permitir rápidamente moverme por las líneas y las columnas de código, 3, 25, y me lleva directamente allá, ¿correcto? Para poder moverme de forma muy eficiente. Ahora sí vamos a ver algunos atajos específicos para mejorar la edición de nuestros documentos. Dentro de esos atajos que vamos a tener, vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros normalmente para copiar una línea de código? Cuando necesitamos tener la duplicación de una línea de código. Una opción es seleccionar la línea de código, darle copiar, y luego abrir una línea con Enter y darle allí pegar. Esa es una opción de la que disponemos para abrir o para poder duplicar nuestras líneas de código. Estos, recuerden, para copiar aquí, aquí fíjense que aparece en el menú una opción, copiar, que es Control Insertar, pero si yo voy a ver, doble Shift, dentro de las acciones, Alt X, voy a buscar la opción Copiar, Correcto, y aquí me aparece la opción Alt Insertar, para copiar atajo de teclado. Bien, también puedo yo copiar, entonces puedo desplazarme aquí. En el Keymap de Emacs, yo utilizo Control V, Control Back, para ir, moverme hacia atrás, carácter a carácter, o Control F, Forward, para moverme hacia adelante, carácter a carácter, o Control Alt V, para moverme por palabras hacia atrás, o Alt F, para moverme por palabras hacia adelante. Me puedo ubicar en la palabra que quiera, Control Alt W, para hacer una selección aumentada. Correcto, entonces voy a eliminar esta línea de código, y digamos que quiero duplicar esta línea de código. Voy a moverme hacia atrás, y para poder duplicarla, voy a decirle Alt G, R, D, y automáticamente tengo duplicada la línea de código, y no necesito estar en un lugar específico de la línea, sino que simplemente con Alt G, R, D, ya puedo duplicar la línea. ¿Listos? Control Alt menos, para deshacer, perdón, Control Shift menos, para deshacer la anterior acción. Digamos que quiero ahora insertar entre estas dos líneas de código, insertar una línea nueva, una línea en blanco nueva. Normalmente, ¿cómo lo haría? Dirigirme al final de la línea, que el atajo de teclado para ir al final de la línea es Control E, y doy un Enter. Correcto. Otra opción, más eficiente, que no me obliga a ir hasta el final de la línea para hacer ese Enter, para abrir la nueva línea, es utilizar la combinación Control Shift Enter en cualquier parte de la línea. Entonces vuelvo a hacerlo por aquí. No importa si estoy al inicio o al final de la línea, si quiero insertar una línea después de esta, Control Shift Enter, y obtengo la línea insertada. O si quiero insertar una línea antes de esta, Control Alt Enter, y tengo la línea insertada. Control N para moverme a la siguiente línea, o Control P para moverme a la anterior línea, Alt F para moverme hacia adelante por palabras, Control Shift Enter para abrir una entre línea. ¿Listos? De esa forma entonces voy a poder moverme rápido insertando líneas, haciendo duplicación de las líneas de código. Algunas veces necesitamos, por ejemplo, cambiar una palabra de mayúsculas a minúsculas. Simplemente puedo seleccionar la palabra, Control Alt W, y utilizo Control Shift U para cambiar entre mayúsculas y minúsculas. ¿Correcto? Si quiero seleccionar una sola letra, entonces seleccionaría esa primera letra, Control Shift U, y puedo modificar únicamente la primera letra entre mayúsculas y minúsculas. Estos son atajos de teclado que nos permiten rápidamente modificar la edición de nuestro documento. Bien. Aparte, los atajos propios de desplazamiento, que son muy, pero muy importantes. Por ejemplo, si quiero ya utilizar el Delete, en lugar de ir a la tecla D del teclado, utilizo Control D, y con eso hago el correspondiente Delete. ¿Listos? Bien. Entonces, estos son atajos para la edición rápida de nuestro documento. Ya vamos a ir al siguiente módulo, en el que vamos a aprender a formatear nuestro código de manera muy, muy eficiente. Gracias. Gracias. Gracias.